Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, deseo resaltar con un corto pero significativo mensaje lo importante que eres tú en todos los momentos de la vida. Te expreso mi admiración y respeto, porque en cualquier rol que te desenvuelves, tu presencia siempre es valiosa. Como mamá, dándonos la vida y siendo nuestro soporte y guía. Eres quien nos inspira y nos llena de amor cada día. Como abuela, entregándonos los mejores consejos de vida. Como hermana, motivándonos siempre a dar lo mejor de nosotros. Como amiga, entregándonos su apoyo incondicional. Como esposa, siendo esa hermosa compañera de vida, que nos fortalece y nos alienta día a día. Así eres tú, mujer. Un ser hermoso, bello, tierno, pero sobre todo fuerte e inteligente. Te doy las gracias por existir y ser nuestro complemento de vida. Feliz Día de la Mujer.